Tu mirada me ha hechizado, me tienes desesperado No se lo que tienes tu, que me gustas demasiado Que me estoy enamorando, ya no lo puedo ocultar Yo que tanto he caminado, en tantas partes que he estado Pero no había visto a nadie, que me guste como tu Y no pienses que te miento, por eso en este momento Es que te quiero decir Y no pienses que te miento, por eso en este momento Es que te vengo a decir Que me gustas, tu me gustas, y me gustas Y no hay nada ni nadie, que me lo pueda impedir Déjame ser tuyo, quiero que seas mía Dame la alegría de que estés juntito a mí Yo que tanto he caminado, en tantas partes que he estado Pero no había visto a nadie, que me guste como tu Y no pienses que te miento, por eso en este momento Es que te quiero decir Y no pienses que te miento, por eso en este momento Es que te vengo a decir Que me gustas, tu me gustas, y me gustas Y no hay nada ni nadie, que me lo pueda impedir Déjame ser tuyo, quiero que seas mía Dame la alegría de que estés juntito a mí Dame la alegría de que estés juntito a mí Que me gustas, tu me gustas, y me gustas Y no hay nada ni nadie, que me lo pueda impedir Déjame ser tuyo, quiero que seas mía Dame la alegría de que estés juntito a mí Dame la alegría de que estés juntito a mí Dame la alegría de que estés juntito a mí Dame la alegría de que estés juntito a mí Dame la alegría de que estés juntito a mí Dame la alegría de que estés juntito a mí Dame la alegría de que estés juntito a mí Dame la alegría de que estés juntito a mí Dame la alegría de que estés juntito a mí Gracias por ver el video